Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal WC22 Hoy les traigo con ustedes ¿Qué está pasando en el Satellon All Stars en tiempo real? Vamos a comenzar Pues comencemos con que este domingo El día de mañana estaremos viendo Como Ana Lago es eliminada Y en esa eliminación Simano me parece Doris del Moral Y también Eliud Pulido al igual que Ana Lago Así como sabemos Este 6 de Marzo Sería eliminada Ana Lago Para el siguiente episodio Aparte de eso Como sabemos el rendimiento de Ana Lago Pues esta temporada estuvo muy mal Debido a que venía de una operación muy grave Y también como aparte de eso Siento que ya no tenía La copio con su equipo Con su team ya que desde la primera temporada Fue la única donde resaltó Y pudo demostrar que si tenía Una convivencia en equipo Pero esperemos que le vaya mejor En sus proyectos Ya que sabemos que el día de mañana Es la eliminada Ahora Hablemos de Doris del Moral Doris del Moral En tiempo real Está lesionada Y me parece que está en el hospital Como sabemos Doris llegó como refuerzo Por parte del equipo azul En sustitución de McKee González También lo que sabemos Es que el Zatlón All-Star Se va a extender un tiempo No sé cuánto Creo hasta Finales de Mayo O O Abril Algo así Manos y mano me parece Pero Esto provocaría Debido a que Como la gente Pues está viendo Puras estrellas Obviamente que les va a gustar más Están viendo a sus favoritos A todos los finalistas Puede estar Están viniendo más gente Haciendo que El rating suba Aumente Ganen más O sea Eso es un punto a favor Por parte de TV Azteca Pero Sabemos lo que Le ha costado a Doris del Moral Debido a que De Moral Perdón Todo lo que le ha costado Ya que llegar así De repente Y en tener que enfrentarte A todos los que están Ya que en la cuarta temporada Pues fue de las Casi que llegaron Hasta la semifinal Nada más porque Pues fue eliminada Pero lo dio todo así O sea Una eliminación Muy dolorosa Porque Demostró que podía Contra todas Contra quien sea Le dio batalla a Mati Le dio batalla a Cassandra Le dio batalla a Evelyn Y ahora que esta Lesión La lleve al hospital Siento que es muy gran Para ella Siento que Ella estaba mostrando Su mejor momento Que ella ya estaba Apareciendo con todo Que podría demostrar Que podría ser Hasta campeona De la Chatlón All Stars Y Ya que Como ella y Evelyn En Guijarra Nada más son dos Y las chicas De equipo rojo Pues hasta El día de mañana Van a ser cuatro Pero como sabemos Esperemos que les vaya Mejor a Doris Del Moral Ya saben Activen la campanita Compartan el video Denle like Comenten Que les está pareciendo Estatlon All Stars Y Nos vemos En el siguiente video